Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy el Ray y hoy os traigo la séptima parte de Dark Souls 3. Lo dejamos aquí donde tuvimos el combate con... Los Vigilantes del Abismo creo que se llamaban. Y ahora haremos las Catacumbas. Creo. Vamos a ver. Catacumbas de Cartoon. Creo que esto hacía un poco más rápido que los otros. Me he comprado o he hecho el anillo de Havel, que es muy bueno. O sea, este siempre tiene que estar conmigo. Así por eso tengo toda la armadura de pinchos. Yelmo de espinas, armadura de espinas, guantlete de espinas. Y el gato reviven. Seguimos. Espera un poco la cabara. Creo que no, por aquí no es. ¿Qué hace este? ¿Revive? ¡Oh, no puede ser! Me han quitado bastante. Hacia lo tonto. Tengo que tener cuidado porque si reviven, me vienen por detrás y me matan. Entonces, mejor esperar un poquito. Parry a todos. Se está jodiendo desde el rato. ¿Hay algún objeto por aquí? No. Así que... Seguimos. La verdad es que así voy más fuerte. ¡Oh! 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 Podemos este objeto que es un alma de soldado anónimo. Y seguimos. Tener cuidado con estos botones porque son flechas. Mirad. ¿Veis? ¿Veis? Tener cuidado. Vamos. Arma de soldado anónimo. Creo que aquí hay una pared. Aquí. Vamos a ver si lo podemos ser prevenido. Y ya sabéis. Si veis que los ojos lo tenía como alumbrando. Este vuelve. Aquí dos veces y ya está. Tomo de piromancias de cactus. Debería de aprender piromancias. Esto creo que no lleva a ninguna parte. Así que... ¿Llegamos? ¿Volviendo? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto es un montón, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es duro. Esto gastan bastante estos. Ok. Seguimos. Vemos que allá hay otro de esos. Así que hay que tener cuidado. Vamos a ver si lo podemos pillar desprevenido. Pero no creo. A ver. Un poco. ¡Ah! ¡Voy! Armento de titanita. Bien. ¡Voy a un cangre. ¡Ah! ¡Uh! Aquí se pueden. Bien. Venimos por aquí. Me cuido con estos esqueletos que los pueden matar. Mira todo lo que me han sacado a mí. Aquí debería haber un NPC, pero no estoy haciendo las misiones de los NPCs. Solo estoy pasando mi juego, así que... ¡Ah, no! Sí, que está aquí. Muy bien. No estoy haciendo las misiones, así que... Si va todo bien, bien, pero no las estoy siguiendo. Porque tendr... ¡Uh! ¡Vamos! Porque si no tendría que... Bien. Bueno. Bueno, un huevo. Pues que aquí los estos me los estoy tomando rapidísimo. Bien. Vamos por acá. La venta chitanita. Esto está muy bien. Pues si quiero subir otra arma, de momento es que voy a subir otra arma. No estoy bien con esta, pero creo que voy a querer un arma un poco más rápida, porque esta, si ves... Vamos a ver. A ver qué más hay por aquí. Vamos por acá. Ah, no, que aquí esto es donde es el principio. Ese es el principio, vean. Entonces, ¿por dónde tenía que ir? Por aquí vine. He perdido. creo que no creo que estoy mal creo que es por acá y era aquí y era aquí aquí tengo que tener cuidado porque hay una una bola creo que baja es que los de las flechas me pusieron un poco nervioso y aquí es donde morí ahí están mis almas así que rápido esperamos aquí y pum rápido rápido hay un objeto pero está un poco peligroso no sé hay dos objetos rápido 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 no creo que aquí me pilla joder no no otra vez me pongo nervioso en esta parte bien que la abuela se encargue de todo esto pum rápido 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 aquí son unos malditos esqueletos con las con los arcos bien ahora tomamos un estus y esperamos a que suba la bola y seguimos bien esta bola se puede destruir pero hay que matar a ese esqueleto que tiene ese sombrero ya veréis como lo hago vamos aquí lo matamos y ahora sí esperamos a que destruya la bola es muy importante porque esa bola tiene un objeto que es huesos de ceniza para aumentar para que los estus cure más ¿Ves? un fragmento de huesos de ceniza bien ahora sí que seguimos aquí creo que hay muchos enemigos hay uno ah estos son los que reviven ¿Vean? Hay que tener cuidado de no romper esos arrones porque tienen maldición y cuando se rompen entonces te atacan, te atacan esa magia. Hay que tener cuidado de no romperlos, pero hay que romperlos porque si no no llevo allí. Y aquí hay que tener cuidado porque hay ahí un botón de esos que tiran flechas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Anillo de cactus. Seguimos por aquí. Bien. Hay un botón, hay que tener cuidado. Otro de estos, vamos a ver si lo pillamos. Bien, le hicimos un parre. Y ahora... Memento de titanita, bien. Está lleno de enemigos, eh. No hay nada más, creo. ¿Cómo iba ahí? Acá no? Espera. Bien. Nos metemos por aquí. Y como os digo, hay un botón, tener cuidado. Lo pinchamos de todas formas. Lo pinchamos de todas formas. Bien. Memento de titanita. Memento de titanita, bien. Seguimos. Y aquí hay que tener cuidado porque hay un hueco, así que lo rodeamos. Vamos. Y cogemos las aso. Por acá. Hay un enemigo. No sé. Vamos por aquí. Y... Creo que aquí hay una bola, sí. Pero esa creo que no la podemos destruir todavía. Así que cogemos esto rápido. Realmente titanita. Esperamos a que vuelva. Esperamos a que vuelva. Y... Y ahora sí. Vamos por aquí. Aquí hay un Asquas. Perfecto. La encendemos. Y descansamos. Y... La encendemos. Baja, ya está ¡No! 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 Bien, ya hemos descansado, así que seguimos. Esperamos a que pase la bola. Bien. Yo creo que mejor esperamos a que suba de nuevo. Y bajamos rápidamente. ¡No! Menos mal que he matado a las ratas estas. Hay una rata grande. De que vamos silenciosamente para matarla. ¡Ay! No había visto a esta. ¡Mierda sea! Me quito un montón. Aquí hay uno de esqueletos con ruedas. Estos son los peores. Estos son muy rápidos. Así que... ¡Ah! También hay testos. Creo que hay más de esas babosas. Hay que tener cuidado. Mirad, hay una. Pero ahí tenéis que pasar así rápidamente. Y se caerá. Creo que hay más. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Ahí hay una también. Pero como digo. Tener cuidado. ¡Buah! Bien. Y... Poco a poco porque si no... Es que lo peor son esos esqueletos de allí. Porque se te tiran. ¿Sabéis? Cuántas babosas hay aquí. Ya que venga. No sé si viene el espíritu ese. Bien. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Y... Lo seguimos. Fantástico. No sé si revive. Así que esperamos un poco. No. Perfecto. Creo que aquí había otra babosa. Sí, ahí está. Así que nos tiramos rápido. A ver. Hay otro esqueleto. No. Ese no lo ha visto todavía. Hay muchas babosas. Joder. Hay dos. ¿Puede encantar esta arma? A ver. Creo que sí. A ver, a ver. Creo que es... ¿Qué era? Ah, es que no tengo nada. Sí, aquí. Pero no tengo de fuego. Estaría bien de fuego. A ver. Pongámonos esto. Vamos a poner un poco más. ¿Cuánto tiene ahora? Ah, 36. Bueno. Hay dos. Algo. Y... Hey, yo desprevenido, pero... el poder de golpe. Igual. Que guay. Ahora vamos a estos. Rápido. Creo que ya no hay más, es que está el esqueleto todavía ahí, esto es muy peligroso. Esperar un momento, creo que tengo kunais. Ok, no sé. Vamos a llamar a ese de allí, primero. Ah bueno, no viene. Voy a matar a este rapidísimo. ¿Veis? Bien. Fragmento de titanita, perfecto. Aquí creo que se puede buscar bastantes fragmentos de titanita. He encontrado muchos en esta catatumbo. Creo que también hay babosas de esas, así que hay que tener cuidado. Ponemos el objeto y nos vamos rápido desde aquí. No voy a matar a todo esto porque no tengo tiempo y no tengo ganas. Seguimos. Vamos con estos. Había muchos enemigos, ese es el problema. Y ahora... Entramos por aquí. ¿Era por aquí? Sí, por aquí. Sí, por aquí. Y creo que aquí nos debería de invadir a alguien. Ponemos ascuas y... Ahí viene. Invadido por el espíritu oscuro, asesino de caballeros Zoric. Vamos a ver. Espero que no me mate. Tiene el espadón. ¡Cuánto quita! Esto es lo peor. Tengo que esconder aquí un poco. Porque... Tengo que coger mis ascuas. O las... Sí, no, ascuas no. Las... Almas. Las armas. Pero a que venga. Tengo una... Creo que voy a matarlo con la bola esa de hueso. Vengo aquí. Vamos a hacerle la jugada. La bola... Vendrá. Como pega. Nos metemos aquí. Él vendrá. Me imagino. Viene, viene, viene. ¡Pum! Viene, viene, viene. ¡Otra vez! ... Viene. Y otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que... ¡Joder! ¿Cómo no puedo contraer esto? ¡No! Ah, ya sé tal vez cómo funciona. ¡Quítate de aquí que nos va a dar a los dos, tonto! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡A mí es un parre! ¡Pega como un camión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo teníamos! Esperamos a que aparezca. A ver si aparece otra vez. Creo que sí. Tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Ahí viene. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bum! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bum! ¡Bum! ¡Y yo! ¡Bum! ¡Y el último! ¡Bien! Un poco sucio, pero da igual. Anillo del asesino del caballero. ¿Qué hace esto? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ah, bueno! ¡Oh! Seguimos, ah, pero no te pares ahí. Bien, seguimos por aquí. Podemos este objeto que es... Ah, ahí viene uno. ¡Rápido! Ok, elemento de titanita. Bien, ahora aquí arriba está el esqueleto ese con el sombrero para romper. Si lo matamos sabéis que se rompe la bola, así que... Podemos este objeto. Esperar un momento. No sé, creo que... Creo que no era aquí. Espera. Es aquí. Estos... Hay que matarlos. Cuántos titan, eh. Dentro de titanita. Dentro de titanita. Y ahora vamos a ver qué nos da al romperse la bola esa de esqueleto. Rápido aquí. Ah, ya se rompió, mira. Es más oscura. Bien. Aquí subimos. Esta vez vamos por aquí. Tener cuidado, aquí hay un... Creo que lo activamos, a ver. Para que intente matar a esos de A. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no le dio? ¿Veis? Otra vez. Bueno, da igual. Subimos. ¿Veis? No quitan estos. Son rapidísimos. Muy rápido. Con esta arma. Me demoro mucho. Miento de titanita. Bien. Y creo que aquí bajamos otra vez a la... No, 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 no. Ah, ¿cómo? Bueno, pues nada. Se escapó. Ah, no. Se murió. Bien. Así que vemos que es el que está ahí. Lo vamos a intentar atacar... A la escondidas. Fue muy lento. No sé si le podemos hacer un parry. Creo que sí. Bien. No, no podemos. Lo vamos a hacer un parry. No. Bien. Primero vamos a este cuarto de aquí. Porque es un atajo. Así que entramos aquí. Creo que hay esqueletos. Así que tened cuidado. ¿Veis? No pasa nada. Rebazamos y ya está. Lo que pasa es que creo que reviven. Este es el atajo. Aquí nos atacaba el enemigo rojo con la espada grande. Así que... Haremos esto. Es un atajo. Bien. Aquí, antes de ir por ese puente de madera... Nos vamos por aquí. Aquí arriba. Y aquí va a estar ese NPC. La que estaba buscando a su amigo. Se me olvida el nombre. Hay que decirle que no porque aún no lo hemos visto. Pero si le decís que sí, cambia un poco el final. Este es un escapítulo. Bien. Seguimos. Bien. Cuando intentemos pasar este puente... ...nos van a venir varios esqueletos... Y nos van a atacar. Así que vamos hasta el final. Y cortamos el puente para que se caigan todos. Así que vamos. Rápido, rápido, rápido. Y cortamos el puente. Uno. Se caen todos, ¿veis? Ahí estaría el boss. Es el jefe final, pero aún no lo vamos a hacer. Vamos a ir abajo porque abajo hay un mini boss. Es un enemigo pequeño. Y ese es el que vamos a hacer. Así que, descender. Bien. Y vamos. ¿Lo veis? Un demonio de esos. Me ha visto. Bien. Aquí os tengo que explicar una cosa. Al final de este pasillo, a la derecha, hay un cofre mímico. Si lo abrís y lo bajáis donde está el demonio, se empiezan a pelear entre ellos. Así que lo podéis aprovechar. Vamos a ver si funciona. Y venga. Vamos rápido. Entonces. Le pegamos una. Él vendrá por nosotros. Vamos. Y ahora seguramente atacará. Atacará el demonio. Pero aquí sí que funciona. Que lo sé. Así que lo hacemos otra vez. Le damos. Esperamos a que te levantes. Debenían de empezar a pelear. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mirar, mirar. Están peleando. ¡Guau! Lo han matado. Muy bien. Pero se han hecho daño. Así que. Alma de demonio. Bien. Y. Hoja negra. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Pum! Me he hecho daño. Creo que por aquí es para ir a una zona. Que también es importante. Porque hay un escudo que creo que te da más almas. Pero eso lo haremos en otro vídeo. Hoy solo haremos las catatumbas. Que no sé decir esa palabra. Bien. Vuelven. Así que esperar un poco. Vamos a ver los objetos. Son bastantes. Así que tener cuidado. Porque nos van a matar aquí. Bueno. Vamos a ver los que reviven. Pero tú no. Lamento grande de titanita. Bien. Y seguimos. Eso es para ir a otra zona. Pero como os dije. No la vamos a hacer ahora. La haré en el próximo vídeo. Pero de todas formas. Encendemos la hoguera. Yo creo que debería encender la hoguera. Porque. Porque tengo pocos estos. Y ahora voy a pelear contra el jefe. Así que. Nos sentamos. Bien. Desde esta hoguera. Como hemos abierto el. El atajo. Entonces esta vez no pasa nada. Esperamos que suba. Y ahora sí nos vamos por aquí. No sé si me sigue esa rata. Creo que no. Y ahora sí. ¿Veis? Estamos aquí. Así que. Entramos rápidamente. Por el puente. Y vamos a hacer lo mismo. Que hicimos la otra vez. Vamos a cortar el puente. Para que no nos siga. Vamos. Bien. Y ahora sí. Vamos a. Por el jefe final. Pensé que había una invocación. por aquí pero parece que no entonces me he olvidado de algo normalmente hay una invocación que me ayuda pero esta vez no esta vez me toca a mí solo así que vamos allá vamos el enemigo sólo aparece cuando se coge un objeto donde está cuando se toca de cáliz así que estamos la espada nos preparamos no me acuerdo que lo que había que hacer con este creo que había que darle en los anillos que tienen la mano pero no me acuerdo también pega duro en los anillos cuando quita pero qué qué pasó ahí pero qué pasó es que está muy lento bien uno no hay tenía que darle pegado ahora no hay que tener cuidado con eso no sé qué carajos es pero y vamos uff casi me pega ah casi no me pegó no es difícil pero no es difícil pero no sé qué va a hacer pero no sé qué va a hacer pero vamos 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 no más no 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 esta arma es muy lenta no 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 esta arma es muy lenta no sé qué es lo que hace ahí pero uno, bien vamos por el otro, rápido yo no me acordaba que salían estos venga, 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 que no nos queda nada vamos me queda poco vamos, vamos bien es que no es difícil pero hay que cogerle tranquilo vamos 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 bien, lo logramos entendemos la hoguera y creo que lo dejaré por aquí para la próxima haremos creo que se llama el lago de fuego que es una zona importante porque hay un escudo que te da más almas así que nada hasta la próxima vamos 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 vamos